Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, manual, guía de uso para navegar la subida de tipos de interés que viene. Si la situación continúa, como apuntan los indicadores en este momento, existe una gran probabilidad de que los tipos se suban antes de fin de año. ¿Cuánto, cuántas veces? Eso es lo que queda por ver. Es literalmente lo que el Banco Central Europeo ha dicho hasta el momento. Los bancos centrales hablan así, en pequeños pasos incrementales, de forma que en ningún momento se dice subiremos la próxima reunión hasta días antes de la próxima reunión. Pero el Banco Central Europeo está señalando ya la senda. Christine Lagarde dice que la situación continúa y si esta situación continúa, si los precios siguen a niveles como el actual, del 8,4% en el caso español, habrá que actuar. Y eso significa antes del verano. Esto ocurre después de una secuencia de subidas de tipos de interés en todo el planeta. Porque en todo el planeta, el COVID primero, la ruptura de la cadena de suministro después y la guerra de Ucrania han disparado los precios. Así que, la primera de todas, la Reserva Federal, anunció en primer lugar una subida de 0,5 puntos. Es la mayor subida en 22 años y fueron dos subidas consecutivas, algo que no ocurría desde el año 2006. Y eso es lo que ahora mismo, decía Jerome Powell, queda sobre la mesa. Otras subidas de 50 puntos básicos. Así que lo que tenemos ahora mismo es una primera Reserva Federal, un primer Banco Central que sube tipos de interés. El segundo fue el Banco de Inglaterra. Que decía que, dada la persistencia de los precios, había que subir. Otro 0,5%. Y en este escenario de subidas a un lado y al otro del Atlántico, el Banco Central Europeo se encuentra con un problema. La economía europea no es tan fuerte como todas las demás. Subir tipos de interés significa echar el freno de mano en la economía. Y, y ahora mismo, el Banco Central Europeo dice, probablemente haya que hacerlo para apagar los precios, pero probablemente no podamos permitirnoslo por la cierta debilidad económica de la Unión Europea. Lo que hemos decidido es ir paso a paso, reconocer que nos enfrentamos a más incertidumbres y, por lo tanto, tener más opciones para que podamos responder de manera ágil en cualquier circunstancia. ¿Qué significa subir los tipos de interés? En principio, es teóricamente solo esto, subir el precio del dinero, encarecer ese dinero. En la práctica, esto significa que los bancos tienen que prestarse más caro porque reciben prestado más caro, es decir, suben los intereses de quienes tienen créditos o piden créditos. Esto es lo primero que ocurre. Se encarece pedir dinero prestado. Se frena la economía así. Lo segundo, los negocios tienen más caro invertir porque para invertir las empresas tienen que pedir dinero prestado. Así que invertir empresarialmente también resulta más caro. También se echa ahí el freno de mano. Y, en tercer lugar, quien tiene ahorros ve cómo es más rentable meterlos en el banco, donde se pagan más intereses, que gastarlo. Así que, ¿qué significa una subida de tipos? Fundamentalmente esto, echar el freno de mano al consumo y a la inversión. Y eso es exactamente lo que puede ocurrir a partir de aquí. Hoy vamos a hacer guía de uso de cómo navegar y sobrevivir a todo esto. Porque lo primero y lo fundamental es, en nuestro país, el impacto en hipotecas. Hoy, The Economist publica la lista de riesgos. De los 20 países de OCDE que analiza, España tiene un riesgo moderado o bajo. Hoy, The Economist dice, las hipotecas en España están fundamentalmente ahora abiertas a tipo fijo. Hoy, dice, no hay unas subidas de precios como ha habido en otros países. Así que estamos en el nivel 16 de 20. Literalmente, bastante abajo. El riesgo no es muy desestabilizador en general, pero, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí puede serlo en particular para quienes tengan cierta exposición, mucho capital y poco margen en hipotecas a tipo variable. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo está ese mapa de hipotecas aquí en España? Según los últimos datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, el 62,9% de las hipotecas sobre viviendas que se han firmado en España en 2021 son hipotecas a tipo fijo, es decir, dos de cada tres lo son. Las hipotecas a tipo fijo apenas representaban el 3,4% hace una década. En el año 2011, todavía en plena crisis inmobiliaria, el 96,6% de las hipotecas que se firmaban eran a tipo variable desde el año 2016, coincidiendo ya con los tipos bajos y la escasa rentabilidad que los bancos obtenían con las hipotecas, comenzaron a comercializar hipotecas a tipo fijo. En un año se triplicaron y desde entonces no han dejado de crecer. En 2017 ya era una de cada tres, en 2020 eran casi la mitad y a día de hoy son ya casi del 63%. Esas hipotecas a tipo fijo son más caras que las que presentan tipos variables, son más rentables para los bancos, pero han sido adquiridas ante el temor a una subida de tipos como la que estamos viviendo ahora. Así que donde antes había un 96% de hipotecas a tipo variable, hoy hay 63% a tipo fijo. Donde antes había 9 de cada 10 a tipo variable, hoy hay 2 de cada 3 a tipo fijo. Esta es la situación hipotecaria. España tiene un segundo impacto a través de todo esto. No solamente se endeudan quienes compran casa, se endeudan también los gobiernos, la deuda pública. Y España tiene un nivel de deuda pública extraordinario. España dice no va a pagar más dinero por esa deuda porque los vencimientos de deuda son de muy largo plazo. Así que aunque ahora sí se encarece algo la deuda que vamos a pedir prestado hoy, vamos a terminar de pagar la que pedimos prestado hace 15 años, 20 años. Y aquella hipoteca se pidió a tipos mucho más altos. Así que aunque ahora estén subiendo los tipos, nunca serán los que pedimos hace 15 años, razona el gobierno. Pese a eso, el Ejecutivo pide cautela al Banco Central, lo hacía Nadia Calviño, diciendo que no suban los tipos demasiado. Es evidente que en este momento nuestra prioridad tiene que ser impulsar, seguir impulsando la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo. Esa tiene que ser nuestra prioridad y tenemos que articular la política monetaria y la política fiscal de forma que respondan y ayuden a ese objetivo prioritario. Así que tenemos primer tropiezo, problema o potencial riesgo en las hipotecas. Segundo tropiezo, problema o potencial riesgo en la deuda pública. Nos queda una tercera deuda que analizar y es la de las empresas y la de los particulares porque además de endeudarse para comprar casas, los españoles se endeudan también para créditos al consumo. Esos créditos ya se están encareciendo y las empresas se endeudan para fabricar más. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos unos niveles de deuda extraordinarios también en lo privado y ahora mismo este es el riesgo. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo está esa deuda privada? Pues la deuda privada no ha hecho más que aumentar, especialmente lo ha hecho en el último año. Vamos a empezar solo mirando la deuda de los hogares españoles que se incrementó el año pasado en 3.700 millones de euros. Estamos hablando de un total de deuda que tienen los hogares de más de 700.000 millones de euros. Son datos del Banco de España que corresponden a finales de 2021. Estos 704.000 millones de euros en deuda equivale a que las familias, los hogares, deben el 58,4% del PIB y ese porcentaje ha aumentado casi dos puntos si lo comparamos con el que teníamos antes de la pandemia. Si miramos solo las empresas, la situación es muy parecida. El año pasado su deuda se incrementó en más de 18.000 millones de euros. Deben prácticamente un billón, 962.000 millones es exactamente la deuda que tienen las corporaciones. Es prácticamente el 80% del PIB. Así que vemos que tanto en hogares como en empresas la deuda está aumentando y de manera acumulada, sumando las dos, representan ya el 138,3% del PIB en el cuarto trimestre de 2021. Así que ahora mismo tenemos este potencial riesgo hipotecario, este potencial riesgo en deuda pública y este potencial riesgo en deuda privada. Estos son los tres riesgos y a partir de aquí hay dos preguntas y son ¿cuándo y cuánto van a subir los tipos de interés? De momento, el Banco Central Europeo ha sugerido mes de julio, es decir, entrado ya el verano, Cristín Lagarde decía Claramente la expresión un tiempo después lo abarca todo, puede ser la semana que viene pero puede ser meses después y con eso queremos señalar que el horizonte temporal no es lo que más va a importar, son los datos los que sustentarán la decisión que tome el Consejo de Gobierno. Luis de Guindos Veremos los datos, veremos las proyecciones y en función de eso pues reajustaremos lo que en su caso si sea lugar reajustaremos el volumen de compras de activos y evidentemente a partir de ahí se verá cuando efectivamente se puede producir una subida de tipos de interés. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu, Fabra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer esta guía de uso hoy paso a paso. Lo primero, ¿cuándo y cuánto? ¿Qué esperamos y cuándo esperamos subidas de tipos del Banco Central Europeo? Bueno, el Banco Central Europeo ahora tiene ya mucha presión, lo habéis comentado, el resto de bancos centrales están subiendo los tipos de interés, no solamente la FEDO, el Banco de Inglaterra, también en Australia, en Canadá, en muchos países está produciéndose y en estos momentos la inflación en la zona euro pues es muy elevada. Por lo tanto, la fecha, como os comentabais, la fecha primera parece ser julio, parece que podría haber otra subida antes de final de año, probablemente en diciembre, pero todo muy condicionado a que pase finalmente con la evolución de la inflación porque es verdad que ahora estamos observando niveles bastante altos pero tenemos que pensar qué pasaba en el segundo semestre del año pasado donde el precio de energía ya era bastante alto. El precio de energía no empezó a subir con la guerra de Ucrania sino que ya durante el verano del año pasado y el último trimestre los precios fueron altos por lo tanto, simplemente por un efecto base vamos a tener que con unos precios también altos ahora pues bueno, esa comparación interanual no va a generar unas tasas de inflación tan, digamos, alarmantes o llamativas. En cualquier caso, lo importante es que se, de alguna manera, el Banco Central Europeo asegure que no se van a producir estos efectos temidos de segunda ronda. por lo tanto, incluso con una inflación que no sea tan llamativa como la actual unos niveles tan, 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 tan altos pero con una inflación pues del 5, del 5,5, del 4,5 bueno, pues estaría, yo estaría incómodo y el Banco Central Europeo yo creo que también. Siguiente clave es, oiga, tengo una hipoteca. Hay que estar preocupado. Tenemos un problema de exposición hipotecaria en España. No, yo creo que en estos momentos yo llamaría a España. España fue en la crisis inmobiliaria que empezó en el año 2008 era el alumno aventajado en el peor sentido de la palabra, digamos. Teníamos todos los indicadores mucho peor que todos los dos empezando por la tasa de crecimiento de los precios. En estos momentos somos el alumno desaventajado porque nuestros precios crecen mucho más lentamente que los precios de otros países de la zona euro. Holanda al 18%, Luxemburgo al 18%. Hay países que están donde realmente el precio de la vivienda está disparada y, digamos, el control del crédito está siendo muy estricto. Por lo tanto, no hay crédito desbordado que pudiera llevar a una situación similar a la que pudimos observar en aquel momento. Y, como comentabais, en términos de los indicadores más importantes, la proporción de dueños de vivienda que tienen un crédito aún vivo pues es más baja que la media de muchos de los países y, por supuesto, pues mucho más baja que en Holanda o en Suecia o en países del norte y luego la proporción a tipo variable también. Pero ojo, ojo porque aquí quizás mirar a la parte directa del impacto no nos da la solución porque realmente el problema del impago de hipotecas no se produce porque el tipo de interés sube un punto o medio punto, un punto y medio, se produce porque la gente pierde el empleo. Este es el... O sea, el problema fundamental es este y, por lo tanto, no tenemos que mirar tan directamente a qué está pasando en el mercado hipotecario, cuáles son las magnitudes del mercado hipotecario que también son importantes, sino que hay que ver qué impacto tendrá tanto la crisis ucraniana como todas las derivadas de eso, como todos los problemas energéticos que tenemos en estos momentos sobre la economía en general. Totalmente de acuerdo. Sobre la capacidad de la economía de crear empleo porque este es el factor determinante. Efectivamente, la clave del empleo es la siguiente por la que le pregunto, pero antes, por cerrar vivienda, dice, los precios de la vivienda aquí suben menos, el control del crédito más controlado no está fluyendo tanto dinero, no tenemos tanta posibilidad de burbuja. Tipos, quien nos esté escuchando, oiga, estoy en variable, me paso a fijo, me va a costar más, pero me va a compensar o los tipos variables son más baratos a largo plazo, ¿dónde estar? Ojo, ojo con eso porque el tipo fijo y el tipo variable no es tan sencillo esta elección y tiene que ser una elección más basada en cuál es mi aversión a que al final de mes no sepa qué tengo que pagar. Esto es lo más importante porque, pensemos una cosa, los tipos fijos no son, o sea, es fijo para el tomador de esa hipoteca, pero el banco automáticamente, la mayoría de las veces, lo transforma en tipo variable porque el banco no quiere tener el riesgo de que mañana los tipos suban y esté perdiendo dinero, por lo tanto, la transforma en tipo variable. Esa transformación cuesta dinero, cuesta un tipo de interés y eso quiere decir que los créditos a tipo fijo cada vez serán más caros, mucho más caros que los créditos a tipo variable, por lo tanto, desde luego, los tipos no van a ser los mismos, pero sí que, sí que, digamos, en el sentido de que no va a haber una ventaja porque hay tanta incertidumbre sobre el futuro que es muy difícil que alguien pueda tener una ventaja, alguien puede decir, no, es que el tipo va a subir hasta tanto, hasta el 2% y ahí se va a quedar, hasta el 3% y ahí se va a quedar. No hay nadie en estos momentos que me pueda decir hasta dónde van a subir los tipos de interés y, por lo tanto, esos cálculos son muy difíciles de hacer. En esta situación de tanta incertidumbre, lo mejor y más para un particular es ver si puede dormir por la noche sabiendo que su tipo es variable o prefiere un tipo fijo y pagar un poco más por esa cobertura, por esa seguridad. Hemos visto precios, hemos visto crédito, hemos visto tipos y efectivamente nos quedan efectos indirectos. Decíamos, no es lo mismo que los tipos de interés suban en Estados Unidos con un 3,6% de paro que en España con un 13,6% de paro. La subida de tipos nos puede descarrilar el empleo. Bueno, sin duda tendrá un impacto relevante. Hemos de pensar también que, claro, en Estados Unidos como tú estás diciendo es un 3,6% de media porque hay zonas donde están en el 0,5% o en el 0,75%. Sin embargo, en la zona euro tenemos una gran variedad. España tiene unas tasas de desempleo muy elevadas pero en otros países de la zona euro que tienen tasas de desempleo muchísimo más bajas. El Banco Europeo de alguna manera tiene que acompasar la situación de todos. Tiene que tomar decisiones para todos. Y en principio, claro, tiene que estar mirando a qué sucede sobre todo con la estabilidad financiera y qué sucede con la inflación porque esos son sus mandatos. Pero de alguna manera por el retrovisor también tiene que mirar a qué está pasando con la economía real aunque esto no tendría que ser el elemento más importante. Y como bien comentaba el hecho de que la deuda pública haya subido tanto no es tan inmaterial como pueda parecer. El servicio de la deuda en el último dashboard macroeconómico de riesgo macroeconómico el servicio de la deuda en España es uno de los más altos en estos momentos solo por debajo de Italia y de Francia. Por lo tanto, una subida de tipo de interés a pesar de que la duración de nuestra deuda se ha alargado esto está muy bien el Tesoro ha hecho muy bien esto de alargar la deuda no va a ser tan serio porque pensemos que esos tipos de interés subirán y yo creo que volverlos a ver en estos niveles que lo hemos visto en los últimos años será muy difícil verlos ahí otra vez. Y esto quiere decir que vamos a tener menos flexibilidad para hacer política fiscal y para contener digamos esas posibles deficiencias que el sector privado tenga en términos de alimentar la economía y por lo tanto el gasto público puede tener alguna limitación para tomar el papel del consumo la inversión si se ven frenadas por el hecho de que los tipos de interés los contraigan. Pues catedrático de economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo un placer escucharle aquí en Hora 25 de los negocios un abrazo. Un abrazo Esta ahora mismo la situación y además la disculpa porque es tan flagrante y tan evidente que estas subidas de tipos van a doler que el Banco Central Americano la Reserva Federal ha llegado incluso a pedir disculpas a la población. Lo hacía Jerome Powell diciendo quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a la gente que entienda que hay que empujar la economía rápidamente que tenemos las herramientas y la determinación aunque haya un coste social. Hora 25 de los negocios seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube. Cadena SER La Radio